¡Feliz Navidad! 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 ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡Cambio, Pablo! ¡Oh, my God! ¡Feliz Navidad! 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 Dios, Dios, felicidad. I want to wish you a merry face from the bottom of my heart.